bienvenidos amigas y amigos hoy en esta ocasión les traigo el valor actualizado de esta hermosa pieza que es una moneda de 20 pesos conmemorativa del plan marina la cual celebra los 50 años de su creación mismos años que ustedes pueden ver acuñados en el anillo perimétrico año 1966 del lado izquierdo y del lado derecho encontramos año 2016 esta es la alusividad que tiene la moneda de los 50 años de la creación del plan marina déjenme comentarles que en esta hermosa pieza ustedes pueden encontrar diferentes elementos representados como por ejemplo el elemento de la tierra del aire y del mar estos elementos o medios por los cuales la armada mexicana realiza sus funciones de apoyo con la población civil como por ejemplo vemos el elemento de la tierra el cual está representado por lo que es un infante y su perro los cuales son fundamentales para la búsqueda y el rescate el elemento del aire lo podemos ver representado por un helicóptero este facilita el envío del material de personal y también permite el rescate de las personas damnificadas o también permite el rescate en lugares inaccesibles para los otros medios de transporte ahora bien y finalmente el elemento del mar está representado por un buque el cual es utilizado para transportar ya sean víveres medicamentos y demás recursos humanos ahora que ustedes saben un poquito sobre lo que significa las imágenes acuñados en esta hermosa pieza vamos a pasar a conocer cuál es el valor coleccionable que tienen en la actualidad esta hermosa pieza monedas que se encuentran ya muy circuladas andan en el promedio de entre los 40 y los 50 pesos promedio monedas que se encuentren poco circuladas y aún con rastros de su brillo original este tipo de piezas entre los 60 y 80 pesos promedio sin embargo monedas que se encuentren prácticamente nueve citas o prácticamente sin circular ese tipo de piezas llegan a alcanzar precios arriba de los 100 o los 120 pesos promedio así que amigos aquí les dejo esta breve información espero les sea de utilidad y les haya gustado nos estamos viendo en el siguiente vídeo ya hasta la próxima